¿Sabes? Me alegro de ver que Sara vuelve a sonreír. Desde luego, hace años, cuando el jefe aún estaba con Pepone, nos llamaron para... Gracias por esperar. El Don y yo hemos tenido que repasar las cuentas del mes pasado. Nada. Hoy, ¿qué toca? Quiero que tú ayudes a Sam y a Polly con un cargamento que llega esta noche. ¿Es de calidad? Viene de Canadá. ¿Dónde tengo que ir? Sam se reunirá con unos amigos del norte en una canaca. Y Polly supervisará los camiones que introducirán la mercancía. Quiero que le acompañes. Cuatro ojos ven más que dos. Haz que todo vaya como la seda. Vale. Coge un coche de Ralphie y encuentra Polly en el almacén. Él llevará armas por si las necesitáis. Claro, Frank. Descuida. Bien. Traed el whisky sin percances, Tommy. Ya hay una caja reservada para el Don. Si lo quieres, es todo tuyo, Tommy. Gracias, Frank. 570 AM Lost Heaven Radio now brings you a special weather report. The heavens have opened, folks, and we're experiencing some adverse effects across the municipal area. A large storm front, not expected to arrive for several days, hit Lost Heaven late this afternoon, releasing a deluge of rainfall on the city. If you've been out in the last couple of hours, you don't need me to tell you. There are reports coming in of a number of traffic accidents attributed to the downpour, with fender benders occurring in Oakwood and Chinatown. A more serious accident has occurred near the White Harbor Hotel, which is causing traffic to back up on the East Marshall Bridge all the way into downtown. The police department is attending incidents as they can, but they've now issued advice that people should not venture out on the roads unless their journey is strictly necessary. The roads are treacherous, ladies and gentlemen, so however a good driver you may be, it's just not worth the risk to you or anyone else. You can see the best thing to do on a night like this is to stay at home with your loved ones. Thank you. Gracias. 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 que nosotros. Sabe lo suficiente como para no hacerme preguntas. Eso está bien. Ni siquiera te obligará a mentirle. Joder. Deberías casarte con ella. Joder. Sam debería estar esperándonos, pero no le veo. Esto pinta mal. Que no se te pongan tan pronto de corbata. ¿Se habrá guarecido de la lluvia? ¿O habrá catado la mercancía? Eso lo despertará. No aparece. Vale. Vamos a por él. Como el mamón se haya cogido una tajada y me esté arruinando el traje nuevo. Te juro que lo mato. Toma. Por si Frank estaba en lo cierto. Voy a por los chicos y a cantarles las 40. Tú adelántate a ver qué pasa. Ahora nos vemos. Aquí había alguien esperando. No sé para qué pagamos el tiempo por cuidar de esto, ni se molesta en labrar. ¿Quién dispararía a un perro? Esto está abandonado No me da buena espina ¿Dónde cojones te has metido? ¡Eh, amigo! ¡Suelta el arma! Vosotros primero No tenemos tiempo para esto Lo siento, amigo, habrá que hacerlo por las malas Muy bien ¡Venid aquí! ¡Lo tengo arrinconado! ¡Sólo hay un final! ¡Venid aquí ya! ¡Venid! ¡No! ¡No! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡No! ¡No! ¡Venid aquí! ¡No! ¡Suscríbete! Este debe haber tardado más en morir. ¡Eh! ¡Soy yo! Poli, habéis tardado mucho. ¿Dónde estás a mí? ¿Lo has encontrado? No, aún no. Solo a él. Es de los canadienses. Me juego lo que sea que los demás también están fiambres. ¡Joder! Son policías, Tommy. ¿Y yo qué sé? ¿No me enseñaron la placa? No dijeron nada. Estarán a sueldo de Morelo. Será cabrón. Quiere privarnos hasta de este negocio. El daño está hecho, ¿no? Tenemos que encontrar a Sam y largarnos. Estos tíos van muy en serio. Tienen que ser de las patrullas fronterizas. ¡Mierda! Menuda potencia se gasta. Los polis de Lost Heaven son unos mierdas a su lado. Vamos, vamos, vamos. Vamos. tomo sånt ной todos hay ahí. No se ha tocado nada. ¡Por él! La policía fronteriza trabaja para Morelos. La policía fronteriza trabaja. ¡Tommy, ven a echar un vistazo! ¡Dios! Hemos encontrado a los canadienses. ¿Ves a Sam por ahí? No. Algo es algo. ¡Qué desgraciados! ¡No quiero! ¡Por favor! ¡No! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡No! ¡Sami está herido! ¡Venga muchachos! ¡Amacemos! ¡Estoy encima! ¡Me fuego ya! ¡No! ¡Bien abierto! ¡Sin munición! ¡Está muerto! Quedaos y cubridnos las espaldas. Si veis que alguien se acerca, os lo ventiláis. Menos a nosotros. ¿Qué te han hecho? ¡Me dieron de lleno! ¡Dios mío! ¡Cuánta sangre! ¿Puedes andar? No. Me temo que no. Vale, vale, vale. Aguanta aquí. Voy a poner el camión y te llevamos al médico. Te vas a poner bien. Tommy, quédate con él. Ahora vuelvo, no tardo nada. Vale. No pasa nada, Sam. Nos hemos visto en peores. Sí. Yo te digo. ¿De dónde han salido todos estos? Subiendo. ¡Niquídalos, Sam! Joder. Cáscara, sitio para palmar. ¡Sin munición! ¡Cúbridme! ¡Puera! ¡Joder! Tranquil redactone. ¡Joder! Estoy herido Suben por las escaleras ¡Dios, que apareciste! ¡No aguantaréis mucho más! ¡Dos encima! ¡Está aquí! ¡Lo peor que es tú! ¡In por el pasado! ¡Aquí estoy herido! ¡Joder, como suele! ¡Aquí estoy herido! ¡La madre que...! ¿Dónde está el puto camión? ¡Mierda, la poli! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ya ! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí soy un gran jugar git! o ¡No, no, no! Sí aphailes Ahora Smith que empezamos ¡Venga! ¡Por los lados! ¡Que no se acerquen! ¡Oh, Dios! ¿Toni y Doni también? Sí. Vaya escabechina. ¿Y Sam? Bueno, las mismas. Voy a poder. Estate atento. ¡Venga, Sam! ¡Nos vamos a casa! ¡Necesito un médico, Poli! ¡Que no se acuerda! ¡Acuánto! Vale, vale. Te tengo, te tengo. Bien. Vale, vale, vale. ¡Vamos a pegar todo el juego! Vale. ¡Poli! ¡Tenemos visita! Vale, sube. Estoy contigo, Sam. Tienes munición. Y una Thompson por ahí detrás. ¡Si se nos ponen detrás! ¡Envíalos al infierno! ¡Pero no dejes que nos adelanten! Vale. ¡Menuda mole tenemos detrás! ¿De dónde hostias han sacado ese camión? ¡Cuárgatelos, Tom! ¡Tal es lo suyo! ¡Dulces sueños, Mamón! ¡Por curta, cabrones! ¡Estos tíos no paran de venir! ¡Estos tíos no paran de venir! ¡Bonnie! ¡Vamos! ¡Estos tíos no paran de venir! ¡Estos tíos no paran de venir! ¡Sí! ¡Ha muerto! ¡Vienen más! ¡Siguen jodiendonos por el plancho! ¡Joder! ¡Me están acercando! ¡Luz de sueños, Mamón! ¡Van! 000 ¡Vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! P acuerdo estamos. ¡Más problemas, Tom! ¡Poli! ¡Tenemos que irnos! ¡Poli! ¡Tenemos que irnos! ¡Mierda! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Dispara ahora mientras podemos! ¡Ya! ¡Dispara! ¡Destruye a su alto recargue! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Dispara ahora mientras podemos! ¡Ya! ¡Dispara! ¡Que no dispare! ¡Destruye el blindaje del parabrisas! ¡Tengo una idea! ¡Por el amor de Dios, no! ¡Al parabrisas! ¡Sobie! ¡Rombe el parabrisas! ¡No se escapó yo! ¡Tengo más y te hacen falta! ¡Poli, hay que despistarlos! ¡No hay tiempos! ¡Ya está! ¡Vale, hemos llegado! ¡Tom, saca a Sam! ¡Yo iré a despertar al doctor! ¡Sam! ¡Sam! ¡Lo logramos! ¡Estamos en el médico! ¡Ya te debo tres! ¡Poli! ¿Qué coño haces aquí tan tan... ¡Hola! Buenas noches. Siento despertarte, pero... hemos tenido un problemilla. ¡Venimos con un pedido! Está bien, pasar. Sí, gracias. ¡Vale! ¡Me quedaré con Sam! ¡Tú lleva el camión de vuelta! ¡Y listo! ¡Esperaré! ¡El doctor ya se ha metido en faena! ¡Es una tontería quedarnos los dos! ¡Vete, Tom! ¡Estaré bien! Sí, señor. De acuerdo. Oye... Lo has hecho bien. ¡No! 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 Agentes de North Park, un coche se mueve de forma errática. Agentes, se suspende la búsqueda. Repito, retirada. Regresen a sus patrullas. 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 Presion things up with a visit next time you're downtown Behringer's Men's Way I sure know who I trust on the matter Pick up a pack today and find out for yourself Big break red I know it's good to relax with WBDS Hola, hay problemas Colisión en Little Italy, agentes disponibles, respondan Llegas tarde, se ha enfriado Trabajo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casémonos. Vale. Hola, jefe. He venido al recibir el mensaje. Siéntate, Tom. Tenemos un topo. No. ¿Quién? Llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo. Empecé a pensar que tal vez sea alguien a quien no le pagamos lo suficiente. Alguien con problemas de dinero. Que quiera un traje nuevo a costa de Morelo. Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas. Para ver de quién podría sospechar. ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban. Frank. Llevamos juntos mucho tiempo. Todo lo que construí lo hice con él. En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos. Si Frank los entrega, será el fin. Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad, es usted. Estoy seguro de que es un malentendido. He estado llamándolo. He ido a su casa. No está. Ni su mujer, ni su hija. ¿Pero por qué? No lo sé. Tendrá sus motivos. Quizá siga resentido por lo de la perra. ¿La que quiso ahogar? Sí. Cuando no me dejó hacerlo, le pegué un tiro. Era un idiota, Tommy. Da igual el pasado. Hay que recuperar esos libros. Búscate unos chivatos. A ver qué saben. Cuando pillas a Frank, coge los libros y si no los lleva con él, que te diga dónde los ha dejado. Después... tú ya sabes. Vincenzo te espera con un coche limpio. Tom? 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 Tommy? Tengo un coche limpio para ti y una sorpresa especial, por si la quieres. Al ver la lupara, Frank lo sabrá. Los clásicos no fallan. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, para las noticias de la noticia. La navidad hoy continúa en busca de los restos de los quebrados de los quebrados de los quebrados de la aerosidad, USS Akron. El Akron fue destruido en un violento de la tormenta de la ciudad de New Jersey, Tuesday mañana, con el perdón de 73 de 76 de los quebrados. El desastre está como el peor accidente de aviación en el record. Hoy en día, uno de los survivors, Lieutenant Commander Herbert B. Wiley, habló a los quebrados de la prensa y le dieron cuenta de la tragedia. También habló de los survivors de la rescuación de los quebrados 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 de los quebrados. Zomi, ¿qué ocurre? ¿Te has enterado de algo que a Aldón le interese saber? Depende. ¿Qué me das por ello? Veinte pavos. ¿Cuarenta? Vale, suéltalo. El FBI ha venido. Morello les está dando algo, pero ni idea de qué es. ¿Cómo lo sabes? Little Tony recogió a un borracho en el Black Cat y lo llevó a casa. Se fue de la lengua. Pregúntale a Tony. Vale. Gracias. Un placer como siempre, Tommy. Welcome to a WLH Sports Report. There's a sense of... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Hay algún problema, Tom? Pues sí, lo hay. ¿Qué me cuentas del tipo de los federales al que llevaste a casa? Vino a tomarse una copa, que acabaron siendo diez. Ha contratado a unos matones para un refugio. ¿Dónde? En Oak Hill, en la esquina con Pine. Me dio diez pavos por llevarlo de vuelta y no decir ni pío. Se le escapó que el concejal Guilloti negoció un acuerdo entre Morello y el FBI. Lo tenían todo a punto para la llegada de alguien. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Sí, lo hice, Tom. Acudí derechito a Frank. ¿No se lo contó Aldón? No, no. ¿Qué va? Tom, ¿qué ocurre? We return now to the coverage of Game 7 of the Gold Series. Y, por lo que no nos dijiste, señoras y 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 señoras. El crowd here in the armory are restless. You can almost taste the tension if we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion more than any other could prove feisty what were the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best current hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, the Man Mountain with a shock of red hair, and Lancer star, Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. By goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers. Alves, Graveson, and Nicholson. Smith seemed to have pepped them out. That's good to see, that's what a good captain does. The cannons' lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position so we can't be too far away from the opening pitch here at the armory. The home of the Empire Bay cannons. Stay with us for more. Big Break Reds are the smoke that just keep on tasting better and better. Long after it's been extinguished, the taste of a red stays with you. A strong man needs, may, demands a strong cigarette. A strong man smokes Big Break Red. The mission of Lost Heaven Radio, our city's public service broadcaster, is to serve you. Start your day with WLH 570. Control the Ole again Radio, our city's public service broadcaster, is to serve you. hin witnesses. All the unseren No, no, no. 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 ¿A dónde te llevan? No, no, no. Tiene que ser algún tipo de reunión. No, no, no. No, no, no. ¿Te están llevando al aeropuerto, Frank? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que ojalá me hubiera librado, pero al final Morelo vino a por mí. No pasa nada. Podéis salir. El trato con Morelo es sencillo. Los libros de contabilidad del don a cambio de nuestras vidas. ¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido. Están a salvo. Bueno, Morelo necesita esto. Abre una caja de seguridad en el Gran Imperial Bank. Le dije a Morelo que solo se la daría cuando la avioneta estuviera lista. Sus hombres la recogerían antes de despegar. Los he matado. Que suban a la avioneta. Vamos, march. Alice, subid a bordo. Frank, ven con nosotras. Ahora no, cariño. Poneos el cinturón. Tom y yo tenemos un asunto serio que discutir. Sube a la avioneta, March. Por Alice. Por mí. Subid a la maldita avioneta. ¿Ya te han pagado? Sí. Pues aquí tienes más. Llévalas a donde quieran ir. Sí, señor. Gracias, Tom. Joder, Frank. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir. Fuese como fuese. Estoy cansado. De mentirle a mi mujer. De tener que mirar debajo del coche cada vez que salimos. Cansado de esperar. En día en que el don quiera liquidarme. No te lo hagas, Frank. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes, señor. ¿Dónde están las cajas de seguridad? Abajo, hable con mi compañero, señor. Gracias. ¿Quién iba a comprarse un yande? Ahora lo sé, los traficantes. Lo compró, lo desvalicó. ¡Bonito día, eh! Ajá. Espero que no andes en líos. Debo acceder a las cajas fuertes para Frank Coletti. ¿Ah, sí, señor Angelo? Sí. El señor Coletti dijo que vendría y que debía darle acceso. Sígame, por favor. ¡Suscríbete! 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 Recuperé los libros y borré el rastro. Salir y jamás me hizo preguntas. De hecho, desde el funeral, no volvió a aumentar a Frank para nada. ¡Suscríbete! Te estás poniendo nerviosos a mis chicos, Marco. Sergio y yo solo hemos venido a presentar nuestros respetos. Conocí a Frank desde hace tiempo. Casi tanto como tú. Un buen hombre. Listo. Leal. Leal a su mujer. A su hija, sobre todo. Merece respeto, Enio. Tal vez. Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita. No hay derecho. Mira esas casas, con su jardín, sus vallas blancas. El sueño americano, ¿eh, Tommy? Supongo. ¿No es lo tuyo? No, señor. Prefiero estar cerca del negocio. Que no te engañen las flores y los porches. Hay más criminales aquí que en el resto de la ciudad. ¿Por eso hemos venido? ¿Por eso hemos venido? Algo así. Morello tiene a un fiscal comprado, se llama Watkins. Es un viejo amigo de Gilotti. ¿El concejal? El mismo. Morello cree que estamos implicados en la muerte del hijo de Gilotti. Y Watkins está deseando hacer justicia por su amigo. Dicen que tiene testigos muy valiosos. ¿Tiene nombres? Sí. Polly y Sam se encargarán de ellos. Para ti tengo otra tarea. Consigue lo que tenga Watkins contra nosotros. ¿Dónde lo tiene? En una caja fuerte. No abro cajas fuertes. No te preocupes. Te presentaré a Salvatore. Acaba de llegar al país, pero no hay cerradura que se le resista. Llévalo a la mansión, buscad la caja y él hará el resto. ¿Qué me encontraré por allí? Nada de lo que preocuparte. Watkins se va al teatro. La casa estará vacía, salvo por un par de matones. El despacho está abajo y, según el sopló, la caja está en la pared. Cuando Salvatore la abra, coged las pruebas y largáos. ¿Es ese, jefe? Sí, ese es. Salvatore, ¿tú te vienes? Sí, gracias. Don Salieri. Me alegra verte. Sabes qué hacer. No me falles. Sí, buscadlo, sí. Tommy, si te topas con Watkins, no te lo cargues. No nos conviene. Por supuesto, jefe. Buona fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy e Angelo. Piacere di... ...di conocerti. Meraviglioso. Per favore. Parle en Antecchia de Siciliano. O capo, doresse o piano. No, hablo italiano. Perfetto. Perfetto. A posto. Eh, eh, hai capito, ho piano. Sí, el jefe me lo contó. Ok, per favore, capisci. Trasemos un tuy cerdino intorcioniado ...senza farici sentire ni vedere. La cacciaforte sta a arrede un guacho... ...no primo piano. Por amme en Antecchia de Tiempo... ...y lasso a fare tutto a mia. Y la cacciaforte ci avrá sicuramente un allarme. Eh... Vale, me toca. Haz lo que yo. Que no te atrapen. Sí. Tienes que ser cauto. Forte. Sí. Faccio... Io. Reabrire cacciaforte. Abrire cacciaforte. Dios. Vale. La radio. Escuchemos la radio. Perfecto. Vaya pedazo de vistas. A voltei tu paise. Eh, mira mi que uso. No. El es un lugar seco un muro un jardín que te lo puedes ver un laberinto Quédate aquí, me ocuparé de los guardias Ah, qué ganas de tener una noche libre 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 Ah, qué ganas de tener esta noche libre Ah, qué ganas de tener una noche libre ¡Suscríbete! 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 ¿Un cuadro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay nada detrás! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres? ¡Señora! ¡Señora! ¡Socorro! ¡Ayuda! No queremos haceros daño. Abandonad la casa ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Esposa! ¡Claro! A ver qué sabes hacer. ¡Julbert! ¡Deprisa, Salvatore! ¡Shh! ¡Paciensa, paciencia! ¡Buen trabajo, escúseme! ¡Ahhh! ¡Tura! ¡Ya me ha dicho la alarma! ¿Qué? ¡Mt! ¡Como ahora chamos fotos! ¡Da igual! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ay, dietro, dietro! Tienen que estar arriba Está en el estudio ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Matadlo antes de que no! ¡Venga! ¡A cubrirse! ¡A ver qué te parece! ¿Tú también lo ves? ¡No te lo vengas tan creído! ¿Vale? ¡Ah! 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 Salvatore, espera Yo me encargo ¿Pero qué coño? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 La Biblia de la Biblia ¿Tienes algo del trabajo que hice con Salvatore? Lo hiciste bien, Tom. Guilloti no tiene nada para acusarnos. Hemos ganado tiempo. Hasta que nos quedemos sin liquidez. No empeñe la casa todavía, jefe. Sam dice que tienes un plan. Sí, y le va a gustar. Haremos caja y les partiremos la cara a algunos secuaces de Moreno. Vale, ponme al tanto. Hace unas semanas estaba fumándome un puro en el Blue Tropics. ¿Dónde? Una casa de putas barata. Solo tienen un par de armarios y unos colchones en el suelo. Es un club de caballeros. Tienen bar y todo. En fin. El caso es que un buen día, un cliente borracho empezó a contarle sus penas a la madame. Me llamó la atención por su acento ridículo. Venga a repetir y repetir y repetir la pasta que había ganado ese día. Pero sabe que los matones para los que trabajaba le metieron presión. Y al final acabó con la nariz reventada. ¿Le pagaste la cuenta? Por Dios, no. Pero lo saqué a rastras de allí y lo llevé a un restaurante para que se le pasara la cogorza. Estuvimos hablando y resultó ser un paleto de Kentucky llamado Gates. ¿Alcohol casero? ¿Qué va? Mejor. Su padre es dueño de un par de destilerías. Y adivinad a quién le venden exclusiva por aquí. Morelo. ¿Y querrá romper el contrato? Ah, sí. Me lo estoy metiendo en el bolsillo. Esta noche traerá otro cargamento. Pero sus hombres ya saben lo que tienen que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es que parezca un asalto. No sé yo, Polly. ¿Confías en ese tipo? No le tiene ninguna estima a Morelo. Y tampoco tenemos más opciones. Pronto se nos acabará el negocio, jefe. ¿Qué opinas, Tom? Hay que sustituir al canadiense. Si Polly se fía de este Gates, me apunto. ¿Dónde será? En el aparcamiento grande del centro. Está bien. Bien. Pero será mejor que no perdáis el tiempo esta vez. Llévate a Carlo y al pequeño Bill. Claro, jefe. En cuanto tengas el camión, ven directo aquí. No le decepcionaremos, jefe. No hagas que me arrepienta de haberte dejado ir con los chicos, Carlo. No se preocupe por mí. Lo sé. De eso ya se encarga Tommy. A su chofer no le pasará nada. Buena fortuna, chicos. Sam y Little Bill dijeron que estarían en el centro. ¿Estás bien, Carlo? Parece que estás cagado de miedo. Ah, que te den. Tu momento de gloria, ¿eh? Por fin eres uno más. Mira, yo paso más tiempo con el don que todos vosotros juntos. Claro. ¡Claro! Esperando en el coche hasta que se trajine a su querida. Si no quieres que vaya, es igual. Me quedo. El jefe no se enterará. No. Te vienes porque así lo manda el jefe. Tienes cara como de ir a una cita. No quiero que Gates nos tome por inútiles. ¿Y por qué se la tiene jurada a Morello? La primera vez que Gates... ¡Cuidado! A lo que iba. La primera vez que Gates trajo sus camiones, Morello decidió cambiar las condiciones. Fue personalmente a partirle la nariz en el proceso de renegociación. Como Morello sepa que estamos metidos, le partirá algo más que la nariz. Por eso haremos que parezca un atraco. Después irá corriendo a su padre a contarle que le robaron a punta de pistola. Convencerá al viejo de que Morello es incapaz de proteger la mercancía. Tendrán que buscarse un nuevo cliente y ahí es donde aparecerá un tipo de Fiat llamado Salieri. Este plan hace agua, Stone. Ya me lo contó Paul y ayer. Cada vez va a peor. Oye, ¿te ha dado el jefe algún trabajo serio o solo le llevas en coche? Pues deja ya de sacar punta a todo. Y cierra la puta boca. Vale, para ti la perra gorda. Pero cuando Morello os dé para el pelo, no me lloréis. ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Eh, dejadlo ya. Por Dios. ¿Te estás oxidando al volante, Tommy? ¡Mira la carretera! ¡Cuidado! ¡Más tan agentes! ¡Ya! ¡Coche peligroso en Central Island! ¡Alerta a todas las unidades! Agentes, se suspende la búsqueda. Repito, retirada. Regresen a sus patrullas. Hago muchos negocios por aquí. El vigilante no pide mucha pasta. Y siempre cierra hasta que termino. Vale, aquí estamos. Gates está esperando arriba. ¡Venga, vamos! Todo despejado, parece. Quien tiene coche, tiene trabajo. De nueve a cinco, esto está vacío. Bueno, tenemos trabajo y aquí estamos. Y menudo trabajo. ¿Algo más que debamos saber sobre Gates, Polly? Solo que tiene la nariz reventada y un cargamento de buen material. Cómo nos gusta. ¡Cómo nos gusta! Aparca ahí. ¡Polly! ¡Polly! ¡Me alegro de verte! Sí, lo mismo, Gates. Bueno. Espero que tengáis buen gusto para el whisky. No soy el experto aquí. ¿Tommy? Sí, está bien. El primer pago. Sin presiones al don financiará más. Y cada una será más generosa que la anterior. ¡Vamos a ser ricos, muchachos! Sí, es un honor hacer negocios con gente honesta como Don Salieri. Mandadle un saludo de mi parte. Descuida. Ahora concluyamos esta transacción. ¡Conderpone! ¡No, no! Está bien. ¿Qué? Te dije que tenía que parecer un robo de verdad. Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad. Tranquilo, amigo. Con toda la pasta que te vas a sacar, podrás comprarte una nueva. ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡No me traigo en todo! 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 No queda ninguna... ¡¿Cómo cojones lo sabían?! ¿Por qué no puedes mantener la boca cerrada? Le han dado a Gates. No es tan grave. Coged la mercancía y largaos. Vendrán mis hombres. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estaré a salvo con él mientras despejáis el camino. Carlo, conmigo. Muerto no sirves de nada. Tommy, búscalos. Esto no se ha terminado. ¡Vamos, te cubriré! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estaré a salvo con él mientras despejáis el camino. Aquí estaré a salvo con él. ¡Vamos, te cubriré! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! El camión no puede pasar por aquí. Hay que apagar eso. ¡Busca un extintor o algo! ¡Es sistema contra incendios! ¡Tenemos que activarlo! ¡Debe de haber una válvula en alguna parte! ¡Aquí! ¡Qué cojones! ¿Cómo podemos pasar por aquí? ¡Qué tensión! ¡Todavía siento las llamas! ¡Dios santo! ¡Quedaos cerca y seguid avanzando! ¡Vigilad la medida! ¡Moviré el camión hacia vosotros! ¡Si los veis, disparad! ¡Está! ¡No ha llegado el seguro de la salud! ¡Claro veces! ¡Vς! ¡No ha llegado! ¡No! ¡Despejado! ¡Saca el camión de ahí! ¡Vale! ¡Nos largamos de aquí! ¡No puedo creer que siga vivo! ¡Síguenos de cerca! ¡Conozco a Moreno! ¡Habrá soltado a sus perros! ¡Una jauría! ¡Pilla un coche y cúbreme! Voy, Sam. ¿Cómo coño se ha enterado Moreno de esto? Hay muchos soplones en la ciudad. Por ahora, debemos la bebida al almacén sin morir en el intento. ¡Lo sabía! ¡Tenemos a más encima! ¡Vale! ¡Paremos a unos cuantos! ¡Dale donde les duela! ¡Morrelo ha enviado más matones! ¡Hay otro coche detrás del camión! ¡SAN va por las chabolas! ¡Pues los seguiremos! No dejan de llegar, ¿eh? No dejan de llegar. ¡Los hemos perdido! Gracias a Dios. Vámonos a casa, a ver qué tenemos. ¡Pues el alcohol! A ver, no ha salido según lo previsto, pero... ¡tenemos el alcohol! Sí. Y esta noche, tú y yo vamos a tomarnos unos cuantos tragos. Nos lo hemos ganado. No, 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 no. Nos hemos encargado. ¿Y el chaval de Kentucky? Le han metido un balazo en el hombro, pero es fuerte como un toro. Se largó en cuanto nos libramos de los matones de Moreno. Esa bala le dará a Gates fuerza para convencer a su padre de cortar con Moreno. Bien, veamos si este matarratas ha merecido la pena. Excelente. Negociaré los detalles con Gates' padre. Con este whisky de Kentucky en nuestras manos volveremos a lo grande. Buen trabajo. Estoy orgulloso. Orgulloso de todos. Saludos. 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 Parece que Salieri estaba listo para dar el salto. Preparaba el terreno, quizá. Pero entonces se acabó la ley seca. Y el contrabando se fue bien al carajo. Y la guerra por el alcohol no sirvió de nada. Pasó tiempo hasta recuperarnos. Pero cuando lo hicimos... Vaya, fue genial. Cogimos la pasta del alcohol ilegal y el whisky de Canadá y la invertimos en nuevos negocios. Algunos eran legales. Construcción, restaurantes, camiones, casinos. Metimos las narices en todo. Excepto en la maldita droga. En el 35 la cosa iba bien. Entonces el dinero nos llovía del cielo. Me casé, tuve una hija y Sam dirigía uno de los clubs del Don. Incluso Polly tenía algunos negocios. No estaba lo que se dice contento, pero... ¿Cómo lo diría? Conforme. Sí. Justo eso. Y Salieri. Por fin se hablaba de dejar de estar a la sombra de Morelo. Quizá comprar algunos polis o algunos políticos. Interesante. ¿Salieri untaba políticos corruptos en el 34? Puede. ¿Por qué? Bueno, hará unos años la brigada antivicio detuvo a un juez acusado de pederastia. Ya en el estrado empezó a confesar todo tipo de delitos para reducir la condena. Reconoció haber recibido sobornos de Morelo y de Don Salieri. Jugó con unos y con otros para librarse, pero en cuanto Morelo se enteró, quiso enterrar a los hijos del juez en la playa, vivos, claro. Dios. La pieza que faltaba. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Morelo siempre nos tocaba las pelotas, pero nunca habría hecho nada que iniciara una guerra. Seguro que lo que inició todo fue saber que Salieri quería montar su propia plantilla, porque en el 35 nos jodió pero bien. En toda su cara y luego de ti... Tommy. Jefe, ¿qué pasa? Me alegra verte aquí. Permítame, jefe. Me voy a donde Pepe a comer, pero Carlo está enfermo. ¿Me llevas? Claro, jefe. Bravo. Me muero de hambre. ¿Vas armado? Sí. Lo necesitaré. Ya sabes, Morelo está demasiado tranquilo. Quizás sea eso lo que me escapa.